Grupo de Oro Presenta En entrevista, la especialista en afecciones relacionadas con el cigarro refirió que quien resulta más castigado con el aumento en el precio de este producto son los fumadores que requieren de mayores cantidades para satisfacer su adicción personas que a su vez son los más propensos a realizar cualquier ajuste en su economía con tal de cumplir con la demanda diaria que les exige su cuerpo de sustancias como la nicotina y demás compuestos que consumen en cada bocanada Un solo cigarrillo, una sola pajillita trae de 4.600 sustancias oficialmente y extraoficialmente más de 5.500 Esto cuando se hace la pirolización, es decir, cuando se enciende un cigarrillo nos van a alcanzar cifras de hasta 20.000 sustancias por desdoblamientos químicos Entonces, con esto podemos empezar a sensibilizar un poco al paciente para que él tome nota de todo lo que está ingresando a su cuerpo que todas son sustancias totalmente nocivas La especialista reveló que solo entre un 30 y un 40% de quienes arrancan un tratamiento logran superar su adicción, mientras que el resto de los pacientes recaen en el consumo o no culminan con el procedimiento que en promedio dura seis meses Nosotros damos el tratamiento individualizado para cada una de las personas Hay muchos tratamientos, nosotros tratamos de ofrecerles un abanico de posibilidades para de ahí ir eligiendo el que le corresponde a cada uno de los fumadores y esto tratamos de hacerlo de una manera integral Es decir, vamos acompañando al paciente con la orientación clínica médica con la orientación psicológica, con la orientación nutricional y depende de cada uno de los pacientes con algún ejercitador físico Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin